En un tren los pasajeros viajarían, sus maletas en el lugar correcto colocarían. Un señor calvo y de sombrero murmuró, de un tren demoníaco él con cuidado habló. El señor una historia de terror ha contado, diciendo que un tren en la noche ha sido invocado. El tren demoníaco en la noche salió, y a un señor por una ventana con furia observó. El tren malvado atacó y la ventana rompería, en la sala de máquinas carbón rápido se arrojaría. El tren horrible a cazar a los pasajeros comenzó, el señor calvo y de sombrero no lo soportó. El demonio al señor por poco atacaría, pero el tren en que viajaba con fuerza aceleraría. El tren por la velocidad se descarriló, y el demonio nocturno al final de todo ganó. El tren malvado atacó y la ventana rompería, pero el tren malvado atacó y la ventana rompería.